Fue un desastre. Nuestros ciudadanos de acá perdieron sus cosechas, la mayoría. Hay viviendas que tienen cuarteaduras, que ya no están seguros para seguir habitando en esos lugares. Tuvimos y todavía hay muchísimos derrumes. Ahorita todavía no se han quitado los derrumes. Mandaron una maquinita, pero con las evidencias que tenemos no es suficiente, nos va a tardar mucho. Una parte, porque aquí es un circuito, estamos comunicados todavía. Ni se diga de los apoyos en víveres, en despensas, pues casi lo que nos da protección civil es muy poco. Pues aquí lo estamos buscando todavía. Y Máxima aquí es una agencia nada más, no tenemos recursos. Sí pedimos que nos apoyen lo que son los víveres, los víveres básicos. Y también un estudio geológico, ¿no? De la zona, de toda la población, porque está gritada, ¿sí? Y también la cuestión del camino, la carretera. Pero lo que nosotros pidíamos es que hubiera un módulo, o unas máquinas, o una máquina cuando hay ese tipo de desastres, que sea de emergente, pues, para que también trabaje y la gente no esté bloqueada su camino en su tiempo, para que también tenga acceso, ¿no? Comprometieron de que iba a venir protección civil, no vinieron. Comprometieron de que la Comisión Federal tenía que reparar cuanto antes, y ahí están todavía en peligro los postes, ¿sí? Necesitamos que nos apoyen para el muro de contención de nuestro terreno que tenemos en este lado donde está la escuela primaria, donde está el servicio sanitario. Necesitamos que nos apoyen un muro de contención reparar como atrás de la iglesia católica. A la escuela secundaria técnica, a la escuela, a la casa del niño. Tres noches vinieron a pernotarse aquí en la sala de sesiones, para resguardar físicamente a nuestros ciudadanos. De hecho, hubo mucha psicosis, ¿no? Hubo mucho temor porque si se lleva, si hay mis labios, se llevan casas, se llevan los productos, pero más, más las casas, porque ¿dónde nos vamos a refugiar? Ese es lo que más pensó mucho la gente, ¿no? Y nosotros pues aquí no tenemos gran cosa como apoyarnos, no tenemos los medios necesarios. Pero lamentablemente las dependencias del gobierno nunca se acercaron para ver qué fue lo que pasó. Nos abandonaron hasta la fecha. Y hoy lo mismo va a poder, va a pasar sin casa entre nosotros, no vamos a reformar. Por eso, estamos ante la presencia municipal pidiendo una mesa de trabajo para el día viernes, este fin de semana. Ojalá esa mesa de trabajo podamos sacar algo de provecho.